Que sea Perú, que sea Perú, que sea Perú Muy buenos días, entonces arrancamos con nuestra primera tanda con la entrevista tan esperada de esta mañana estamos con Juan Valerdi, un economista muy importante del catedrático de la Universidad Nacional de La Plata Magíster en Finanzas Públicas vamos a estar compartiendo nuestro programa acá Primero La Patria por FM El Signo 105.1 desde Las Palmas, Chaco, para todo el departamento Bermejo la provincia del Chaco y a través de las redes sociales para todo el país ¿Qué tal Juan? Buen día y muchísimas gracias por tener comunicación con nosotros Buen día, un placer hablar con ustedes Bueno Juan, la verdad que enormemente agradecido por tu tiempo tu generosidad de estar compartiendo con nosotros en este pueblo que, te comento, es la primera luz eléctrica de la patria este pueblo fue cuna de la industria nacional y bueno, hoy estamos en situaciones que muy poco tienen que ver con lo que supimos ser a lo largo de nuestra historia un poco desilusionados también porque no tenemos, no estamos viendo la oportunidad que realmente necesitamos los argentinos de restaurar nuestra dignidad como pueblo y por eso nosotros habíamos asumido un compromiso con nuestra gente, nuestra audiencia de traer a alguien que sabe alguien que sabe y que tiene un lenguaje que sabe mucho de economía y que tiene un lenguaje que llega al pueblo que eso es muy importante para Frasiano de Ojauretche nosotros decimos que un economista cuando habla al pueblo tiene que hacerse entender porque si no se entiende es porque de alguna manera está ocultando cosas y bueno, en ese sentido queremos escucharte y bueno, que nos comentes un poco acerca de la situación que está viviendo Argentina con respecto al arreglo de la deuda y qué nos deparará más o menos qué panoramas tenemos de acá en adelante Bueno, primero digamos tomando lo que vos decís es importante que la gente entienda que la economía cuando se la explican los economistas justamente si está muy complicada y no se entiende es porque está ocultando algo o porque en realidad está tratando de vender una salida que supuestamente es la única salida y que no tiene nada que ver con la realidad del país o de las expectativas y las posibilidades de su gente Entonces, este es uno de los grandes problemas que hay con los economistas en general y que es el no se puede hacer otra cosa que no sea esto por la correlación de fuerzas porque el mercado por lo que sea y la verdad no es así de hecho yo creo que vender como que las soluciones que ha de alguna manera bendecido el poder económico y el poder geopolítico son las únicas salidas es lo más antiperonista que uno puede hacer porque justamente Perón lo que hacía era buscarle la vuelta a cuáles eran las posibilidades entre lo que el mundo estaba vendiendo y lo que al país le convenía pero nunca adoptar digamos las soluciones o las posibilidades que te venden los acreedores que te venden las multinacionales y demás porque si no ahí estamos jodidos digamos lo último de lo que van a pensar esos factores de poder es en la población argentina yo creo que cualquiera que esté conduciendo el país si no tiene como prioridad la población argentina entonces mejor no lo tengamos ahí arriba entonces como yo pienso que Alberto y Cristina si tienen como prioridad a la población argentina he sido muy crítico de algunas cosas como por ejemplo como bien dijiste el arreglo de la deuda pero también la moratoria la forma en que se está manejando el ATP con las grandes empresas y demás pero no es que ellos piense que no son peronistas o que son traidores o que no hay salida por supuesto que hay salida la Argentina tiene muchos recursos humanos minerales de producción agropecuaria y demás y siempre hay una salida lo importante es definir la salida de manera tal de que le convenga a la población argentina y no a las multinacionales que vienen acá a hacerse la médica digamos o a los acreedores externos que son muchas veces incluso acreedores argentinos disfrazados o a los multimedios que trabajan para esos intereses entonces lo que te digo es que hay salida ahora me estoy poniendo a estudiar el plan de desarrollo humano integral que han presentado varios sindicatos y movimientos sociales y después trataré de hablar de eso en el futuro para mostrar que hay salidas distintas de lo que dicta el capital de lo que dicta el poder económico internacional yendo al tema de la deuda yo que he sido muy crítico del arreglo no estoy diciendo que sea un mal arreglo lo que sí estoy diciendo es que no es un gol de media cancha festejar este arreglo como si hubiera sido un gol de media cancha cuando en realidad pasé a la pelota para adelante me preocupa porque ahora viene la negociación con los organismos internacionales mucho más políticos que económicos como el FMI y si esta negociación con los acreedores privados solo hizo una quita de capital del 3% de una rebaja de intereses que era obvia porque los intereses han bajado mucho y los que probaron el magrismo eran muy altos me preocupa que con el FMI pase el mismo y digan bueno es lo que se puede hacer nos dio 5 o 6 años para pagar esto pero por 5 o 6 años vamos a tener instalado el FMI dictando las políticas económicas de la Argentina y las políticas sociales y yo nunca vi un país que le vaya bien tomando las medidas que dicta el FMI nunca en la historia porque el FMI no está para eso justamente está para todo lo contrario la deuda externa y lo que hace el FMI normalmente tiene que ver con evitar que los países se desarrollen y darles un rol básico muy limitado en el que muchas veces como el caso de la Argentina sobra la mitad de la población si nos dedicamos nada más que a ser un país agroexportador así que mis críticas que tienen obviamente un fundamento económico y demás por ejemplo en el tema de la crítica de la deuda tiene que ver con la forma en que se mira de acuerdo porque muchos economistas inclusive algunos que fueron viceministros de economía de la Argentina del gobierno firmarista miran el arreglo de la deuda desde el punto de vista del acreedor no desde el punto de vista de un deudor entonces se toman el valor presente en esto y el exit kill y la tasa bla 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 y no lo miran desde el punto de vista del deudor y eso es porque han estado tanto tiempo conviviendo con los acreedores y asesorándolos que ya empiezan a adoptar la forma del punto de vista de ellos de los acreedores y obviamente habrá otros economistas que además también tienen bonos y les pagan esos acreedores pero aún en el caso de los que no tienen ese interés directo han estado en tanta convivencia que tienen una mimetización y eso es preocupante entonces yo lo que trato de hacer cuando hablo con los medios es demostrar la otra cara de la moneda y con más esfuerzo cuanto menos economistas o periodistas lo hagan a veces eso puede hacer parecer que yo soy pesimista respecto del futuro de la Argentina y no es así yo no soy pesimista lo que sí creo es que si nos vamos autoengañando o nos engañan va a ser difícil que encontremos un camino en el cual los 44 millones de habitantes de la población argentina estén incluidos a mí me interesa a mí me interesa un país que sea viable para 44 millones no para 20 millones y los otros 24 que se arreglen era por ejemplo el modelo macrista o es el famoso vendido modelo chileno en parte el modelo peruano y otro modelo latinoamericano qué claridad qué claridad compañero bueno yo le voy a comentar a la audiencia Juan Valerdi es un licenciado en economía magíster en finanzas públicas por la Universidad Nacional de La Plata estuvo asesorando la presidencia del Banco Central en su momento también trabajó en la unidad de investigación financiera estuvo también en algunas instituciones internacionales que tienen que ver con la justicia fiscal y bueno también que es parte digamos de su formación que yo creo que es muy importante también es profesor de yoga egresado desde la India en el año 2017 estamos hablando con un académico un intelectual yo creo que también ahora le vamos a preguntar si también tiene su compromiso militante en el campo de lo político que realmente de primera línea nos esclarece al pueblo esta situación que nos toca vivir la verdad que nosotros como pueblo acá también estamos muy atentos a la cuestión económica porque encaramos este ciclo político que arrancó el 10 de diciembre del 2019 con muchas expectativas digamos de que iba a volver el peronismo de que vamos a tener un gobierno que defienda la justicia social la independencia económica la soberanía política de la manera en que Perón nos enseñó de cuál era ese camino pero vemos que de alguna manera se absorbió sectores del macrismo hay una cierta tibieza en cuanto a las medidas que se toman se tergiversan por ahí la razón de ser de la política y estamos sufriendo la economía del país compañero nosotros que somos del pueblo yo soy trabajador de la educación hago mi changa por ahí también de manera privada me dedico a hacer algunas manufacturas pero soy una economía muy doméstica muy pequeña y la verdad que el día a día cuesta muchísimo y los precios siguen aumentando y la verdad que en ese contexto nosotros decimos ¿qué pasa que no podemos tener una salida? ¿qué pasa que no podemos encarar el peronismo de alguna manera para lograr estas tres banderas que serían la misión que tenemos como patriotas? ¿por qué se da esta situación? ¿qué hay afuera? ¿qué hay desde el poder externo que utiliza la deuda como manera de dominar y qué hay acá internamente que de alguna manera funciona a favor de esas fuerzas imperialistas o de dominación externa? ¿qué pasa compañero? ¿qué impedimento tenemos para que haya un modelo peronista de trabajo de producción que sea permanente y sustentable y que nos incluya a todos los argentinos? Bueno ahí tenés dos cosas una cosa que vos mencionaste si bien yo tengo formación académica mi experiencia ha sido mucho más en gestión digamos y dentro de la gestión pública he trabajado para el Estado provincial el Estado nacional y para organismos internacionales que estaban haciendo proyectos he trabajado en temas de tributarios temas de antilavado en temas financieros y lo que se ve sistemáticamente es que muchas veces las minorías locales argentinas que tienen poder económico llegan de alguna manera de forma directa al poder como llegaron por patria o de forma indirecta como han llegado a través de otros gobiernos y hacen lo que a ellos les conviene pero con una visión biote es decir tenemos unos factores de poder económico local que muchas veces miran con miopía a la Argentina y prefieren una especie de estancia grande con limitaciones graves para desarrollarse y a las que obviamente como te dije le sobra mucha gente que tener un país que realmente se desarrolle pagando el costo de enfrentarse digamos a los sectores geopolíticos que no quieren que la Argentina se desarrolle y cuando digo esto no digo que hay una confabulación lo que digo es a los que ya están desarrollados no les conviene que otros países se desarrollen y pueden hacer un esfuerzo digamos en evitarlo directamente como es condicionando o mandando algún tipo de bloqueo y demás o también por ejemplo y ahí entramos con el tema de los economistas que vos mencionaste formando a los economistas con teorías que en realidad no van a resolver los problemas de estos países entonces cuando los economistas que supuestamente están en la gestión pública argentina porque son los que más saben que han formado en los mismos países desarrollados que tratan de que la Argentina no se desarrolle para que no compita con ellos y para que les compre sus importaciones y les venda su materia prima esos economistas tienen una forma de ver las cosas unas teorías en la cabeza que están mucho más relacionadas con lo que le interesa a esos otros países que no con lo que realmente nos interesa a nosotros como país digamos como posibilidad de desarrollo entonces eso forma un círculo vicioso en el cual incluso gobiernos peronistas tienen economistas que están formados con teorías que hacen que no sea posible desarrollar el país desde una realidad absoluta y no desde una realidad de las nubes digamos de las teorías que ellos estudiaron y esta cuestión tiene que ver no solamente con las políticas que hacen sino también con los diagnósticos cuando el diagnóstico está errado obviamente las políticas están erradas y esto por ejemplo pasó con tipos como Sturzenegger que desde el Banco Central decían la inflación es un problema de la emisión monetaria y entonces no emitíamos nada y teníamos una inflación galopante se demostraba que estaban equivocados y entonces insistían y decían no porque acá el problema está en otra cosa y seguían insistiendo la misma receta errada que no tenía ningún resultado más que un desastre para el país eso algunos lo hacen inconscientemente porque ya tienen su cabeza totalmente tomada por estas formas de pensamiento que no están hechas para que nosotros salvamos nuestros problemas y otros lo hacen adrene porque son mercenarios yo creo que en el caso de Sturzenegger lo hacía por deformación mental digamos y porque además tiene muchos economistas tienen poco contacto con la realidad cotidiana con la gente con la población con los movimientos sociales y con la que los organismos internacionales se han llamado la ENO que es la economía no observada porque no la quieren mirar pero todos la vemos que es la economía enfermada la economía popular la economía subterránea eso los economistas como Sturzenegger lo ven de lejos y por la televisión y no tienen ni idea de lo que está pasando ahí y eso en la Argentina representa prácticamente un 40% de la actividad económica entonces tomar medidas económicas formado en el exterior y sin tener en cuenta casi la mitad de la actividad económica argentina obviamente da como resultado un desastre y eso es lo que hizo el Macri otros como Caputo que se tejó este acuerdo de deuda lo hacen adrede porque son mercenarios y porque trabajan para esa gente de afuera y después cuando terminan su gestión se van a vivir de nuevo afuera porque piensan con perdón de la palabra la mayoría de los funcionarios de Macri lo pensaba que este es un país de mierda lleno de gente de mierda eso es lo que piensan vinieron supuestamente a sacrificarse y en realidad vinieron a saquearse entonces con esa visión obviamente jamás vas a tener tipos que vengan a desarrollar el país lo que vienen es a saquearlo y después del saqueo de ese tipo de economistas que supuestamente son los Messi de la finanza pero juegan para el otro equipo no para nosotros viene el FMI que es el sector de ocupación y entonces te quedan 10 años dictándote las políticas públicas y por eso uno de los grandes méritos de Néstor Kena fue sacarse encima del FMI le dijeron acá tienes los 10 mil millones que le debemos váyanse y déjenme a mí definir la política económica eso la restablemente hoy aunque quisiera este gobierno no lo podría hacer porque lo que le debemos al FMI son 44 mil millones de dólares y se aseguraron de darle un buen aporte de campaña a Mauricio Macri de 44 mil millones batiendo todos los ricos históricos justamente para que no lo podamos volver a pagar y nos retiremos del FMI que no nos dicte más y nos ponga oficinas en cada uno de nuestros sectores de gobierno ese es el problema que tenemos como mínimo desde la dictadura militar del 76 y en realidad en varios momentos mal emocionados pero el FMI ha desembarcado en la Argentina desde después del bombardeo del 55 y con algunas intermitencias siempre ha estado acá excepto en la presidencia de Perón de los 70 y en la presidencia de Néstor Kirchner entonces ese es un factor de poder y de ocupación que es una de las explicaciones de por qué la Argentina no se va a desarrollar en tanto y en cuanto tenga ese factor decidiendo su política económica y social y el otro es el que te dije respecto a la formación de la mayoría de los economistas que se han formado en el exterior con ideas que no tienen nada que ver con lo que es el desarrollo real de un país como la Argentina y que jamás van a patear el tablero del mismo país donde ellos estudiar clarísimo clarísimo compañero Juan yo pienso ahora hay un planteamiento dando vuelta por ahí que yo creo que nadie puede no hacerse eco de una pregunta que lanzó el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es ¿de dónde va a salir la plata para pagar? ¿quién va a pagar? ¿vamos a pagar? sí ¿quién va a pagar? y ahí yo pienso humildemente yo no soy de economista soy de la filosofía de las humanísticas pero que me gusta conocer y tener una opinión más o menos formada de casi todos los temas yo pienso que la reactivación económica en Argentina necesariamente tiene que venir con una reactivación de la industria nacional donde se empieza a producir a generar riquezas donde nosotros los argentinos nacidos en esta tierra podamos abrir nuestras empresas y poder trabajar cosa que no veo si posible si es que nos vuelven a apretar a nosotros el pueblo trabajador con mayores impuestos para pagar la deuda nosotros estamos imprimidos como un limón no podemos pagar nada entonces esa pregunta de quién va a poner la plata es una pregunta fundamental me parece no sé si vos coincidís pero al margen de eso también te hago otra pregunta porque pareciera ser que la salida por ahí es que estoy viendo que se está discutiendo es con un plan agropecuario de producción porcina que hablan que negocian con los chinos y veo en eso muy poco fuente de trabajo veo muchas más que nos perjudiquen aún más con el tema de las enfermedades que pueden producir los chiqueros de chanchos etc pero no sé por dónde va a salir la plata para ahorrar los compromisos de deuda no sé si vos me podés comentar qué posibilidades existen al respecto bueno lo primero que te voy a decir es que efectivamente la Argentina no se puede desarrollar seriamente sin un crecimiento y recuperación de su mercado interno muy importante la salida exportadora como solución para un país con 44 millones de habitantes no es posible para un país con mucha menos población y más chico como Chile es posible pero tiene patas cortas y en algún momento explota como está explotando ahora entonces la salida exportadora en los países serios y grandes del mundo y desarrollados nunca fue la verdadera salida todos los países que se han desarrollado y eso lo pueden los invito a leerlo de los libros en subordinación fundante del profesor Marcelo Gullo todos los países serios que se han desarrollado han primero que nada protegido su mercado interno y desarrollado su mercado interno apoyando a sus industrias apoyando el desarrollo de la inversión y del trabajo y obviamente para tener ese mercado interno fuerte también el poder adquisitivo de su población esto es inexorable y en la Argentina dos tercios de la actividad como mínimo tiene que ver con el mercado interno la salida exportadora es solo para que algunos factores de poder y algunos propietarios y explotadores de determinados recursos naturales y industrias muy específicas tengan beneficios pero eso no lo rama en la mayoría de la población en este marco hay cuentos chinos digamos como el de los cerdos que quieren poner megagranjas con miles de cerdos que no son una solución para el problema de la Argentina sino que son una solución para el problema que tuvieron los chinos que se les murieron y tuvieron que matar la mitad de su población de cerdos que eran 100 millones y bajaron a 50 millones ¿por qué? por una pandemia que se les coaccionó justamente por estar haciendo megagranjas entonces yo me pregunto supongamos que hacemos estas megagranjas y nos olvidamos de todos los problemas psicológicos y de explotación y logística que se generan si hay que matar a la mitad de la población de cerdos ¿quién va a tener que poner la plata para rescatar a estos productores? y a mí yo sospecho que esa vez no lo va a poner el gobierno chino sino el gobierno argentino entonces la verdad que este cuento de los cerdos para los chinos me parece genial si hacemos como dice Pedro Pérez tiene un artículo esta semana 200 o 2000 granjas pequeñas con capacidad de trabajo con desarrollo regional y demás pero bueno hay que estudiarlo y hay que ver si realmente nos interesa producir cerdos o en realidad tenemos que producir otras cosas que son mucho más generadoras de trabajo de desarrollo y demás como es la industria como te decía antes esto ¿qué hacer con los argentinos y qué producir y demás? para hacer un buen diagnóstico y un buen plan hay que tener en cuenta a un montón de gente que está en la economía no observada no mirada tanto por los organismos internacionales como por el gobierno nacional porque que a alguien le den plata para la supervivencia como el INSEE no quiere decir que estén estudiando cuál es su situación y cómo interactúa con el resto de la sociedad desde el punto de vista económico y demás quiere decir que están tratando de que no se muera de hambre pero no quiere decir que lo estén estudiando y por eso te digo estoy justamente valga la redundancia estudiando este plan de desarrollo humano integral que han hecho muchos movimientos sociales y muchos sindicatos la cosa de desarrollo de la Argentina tiene que pasar por el mercado de interno y para eso tiene que haber protección de las importaciones tiene que haber financiamiento del capital de trabajo de las pymes que son las que dan trabajo y ahí tenemos que revisar la ley de entidad financiera que hizo Martín de Adérez en el 67 y todavía regula los bancos y hace que hoy el Banco Central le esté dando 3.000 millones de pesos diarios a los bancos por tener las plantas estacionadas en el Banco Central y no quitarse la ganancia y Macri le daba 3.500 millones y Alberto dijo en ese momento no le voy a pagar los intereses de la LELIC sino que se los voy a dar a los jubilados y sin embargo ahí estamos seguimos pagando los intereses de la LELIC un poquito menos con tasas menores pero con un volumen mucho mayor entonces el desarrollo de la Argentina inexorablemente depende de protegernos del exterior de financiar de alguna manera el capital de trabajo que ya he tenido durante el margenismo y durante la pandemia en las pymes de ser selectivo a que sectores voy a apoyar y no apoyar a todos los grandes empresarios solo porque son grandes empresarios y mucho menos a sectores que son viables y apoyar sobre todo a las pequeñas y grandes empresas que son las que generan empleo y están distribuidas a lo largo de todo el país hay que controlar los movimientos de capitales porque si vos seguís teniendo fugas de capitales que han acumulado 500 mil millones de dólares en el exterior nunca vas a poder desarrollarte porque siempre van a terminar los dólares financiando esa fuga y no el desarrollo del país y por último y no menos importante cómo hacés para desarrollar un país como la Argentina si no volvés a recuperar el poder adquisitivo del salario que durante el macrismo cayó 25% y ahora la pandemia todavía no se sabe porque no ha terminado la cuarentena y en muchos sectores todavía hay restricciones de actividad y puede haber caído un porcentaje importante también cuando alguien me habla de que vamos a rebotar y a crecer con tasas altísimas el año que viene yo me pregunto cuándo van a hablar de cómo se recupera el salario porque siempre con creciendo el salario no hay salida todos los que te digan que la salida es exportadora por chancho por litio o por petróleo de Bacamuerta yo te doy el ejemplo de Bacamuerta Bacamuerta se supone que era la gran salida exportadora que nos iba a llevar a pagar la deuda sin embargo hoy está más muerta que nunca porque el petróleo está por el piso entonces eso es lo endeble también de la salida exportadora el mundo hoy tiene guerra comercial entre los dos primeros países del mundo China y Estados Unidos de ahí para abajo nadie puede tener asegurado que le permitan exportar nadie entonces no hay forma de hacer una salida exportadora que sea confiable y que incluya los 44 millones de habitantes las salidas exportadoras siempre son para minorías y son un complemento con suerte digamos son un complemento de la salida de un mercado interno fuerte excelente compañero muchísima claridad al respecto al tema y bueno ojalá se pueda dar estas planificaciones y estas decisiones que apunten a lo popular porque yo te digo una cosa como trabajador la verdad que la estamos pasando mal y de a poco se va diluyendo la ilusión que teníamos con este gobierno porque vemos que se hace demasiado flexible con determinadas cosas que bueno de primera mano cualquier compatriota se daba cuenta que había que ir a plantear digamos la oligarquía tenía se hizo una fiesta en el gobierno de Macri bueno ahora tenía que haber de alguna manera puesto lo que tenía que poner para alivianar al pueblo y ahí pienso en esta cuestión del modelo que nos incluye a todos que lo considero muy importante pero ya te digo inmediatamente me aparece otra cuestión acá de disgusto si se quiere que es y ahí te pregunto se viene una flexibilización laboral porque este año a nosotros ni siquiera la paritaria docente la hemos discutido no hubo nada y me preocupa porque si bien nosotros a lo largo de nuestra historia a través del peronismo conquistamos derechos laborales nuestros sindicatos nuestra esencia como patriotas como peronistas tiene una forma y ahora pareciera ser que todas esas formas ellos lo quieren indicar como pasados de generación nosotros decimos paren la pelota porque hay cosas que no se tocan hay cosas que organizan a nuestra historia a nuestro país y la paritaria o el sistema jubilatorio las vacaciones paga la guinaldo es algo que no vamos a negociar pero ¿se viene algún tipo de transformación en ese sentido? bueno mirá es importante esto que me mencionas porque te iba a comentar algo más que yo venía diciendo antes de la pandemia era que la Argentina macroeconómicamente había quedado muy mal parada y muy lejos del equilibrio digamos y desde el punto de vista de digamos de cómo se reparte esa carga cómo se reparte el sacrificio y demás lo que está claro es que había tres pilares fundamentales que tenía que encarar este gobierno tres iniciales digamos para empezar a ver la cosa para ver cómo se reparte esa carga de volver a un país macroeconómicamente viable ¿cierto? una era la deuda externa y esa deuda externa negociarla explica saber cuánto van a sacrificarse o no los acreedores externos para ser viable en la Argentina el otro bueno ya vemos ahí que para mi punto de vista el gobierno ha sido extremadamente generoso si eso fue porque no había posibilidad de hacer otra cosa o no es una discusión larga pero ha sido generoso se ha logrado patear para adelante pero no se ha logrado despejar por los próximos dos o tres años sí y después veremos pero está complicado para los próximos cambios entonces lo bueno es que se ganó aire lo malo es que en realidad no ha bajado la deuda la deuda que era 100 dólares ahora es 97 bajaron los intereses es cierto pero no bajó el capital segundo punto y que en estos días se está empezando a charlar las tarifas de servicios públicos y de energía las tarifas de servicios públicos y de energía tienen que ver con un macrismo que ganó cientos y miles de millones de dólares subiendo las tarifas de manera delirante para una población y un sector productivo que no podía pagar de tanto que subieron o sea que en ese sector hoy se está discutiendo también cómo se reparte la carga y si lo que se hace es respetar las formas en que el macrismo le dio el ajuste de tarifas entonces estamos en problemas acá hay que analizar los costos de las empresas analizar los márgenes que tienen y que han tenido en los últimos años y en base a eso poner tarifas que tengan que ver con el desarrollo del país con la capacidad de pago de la población y con los costos de las empresas no con lo que armó el macrismo que claramente es un saqueo segundo tema y esto es tema de estos días y el tercer tema que lamentablemente es el que peor ha salido son las paritarias y ahí voy a tu punto antes de la pandemia ya las paritarias estaban complicadas porque veníamos de un kirchnerismo que en algún momento la discusión más fuerte de las paritarias porque me tocó a mí estar en los medios de comunicación discutiendo eso era el pago de ganancias los trabajadores querían pagar menos impuestos a las ganancias y los sindicatos pedían rebajas en impuestos a las ganancias eso en el mejor momento de Kirchneri después era tratar de empatarle a la inflación después durante el macrismo era ver cuántos despidos si pocos o muchos despidos y ya no se le empataba la inflación y se perdía bastante contra la inflación y hoy o no hay paritaria o se está discutiendo cuánto se rebaja el salario para que no cierre la empresa eso implica que uno de los pilares sobre los que se va a cargar el ajuste macroeconómico para que la Argentina sea viable al menos según la perspectiva digamos del poder económico es el trabajador y está claramente siendo uno de los pilares que más esfuerzo lamentablemente le están cargando por eso te decía que es fundamental saber cómo va a ser este gobierno para reventir eso en el futuro porque si no no hay mercado interno posible el mercado interno no se puede recuperar en base a la clase alta y a la clase media alta que queda que es bastante poquita por cierto la media alta porque una parte de la clase media también se ha derrumbado porque el macrismo tuvo muchos votos de la clase media fue porque esa clase media no entendía que el macrismo venía para destruirlo y para destruir el salario lo dijo Macri en campaña en el 2015 dijo los salarios en dólares de la Argentina son demasiado altos y los hizo URE de estar primeros en Latinoamérica para ser de estar ante último solo arriba de Venezuela o sea que la respuesta que te doy a vos es que lamentablemente esa flexibilización ya está ocurriendo de hecho no es necesario cambiar las leyes un montón de gente está admitiendo y de sindicatos la rebaja de sus salarios nominales y eso también incluye cuestiones de nuevos sistemas de trabajo como el teletrabajo cuestiones de flexibilización de hecho fuerte como todos los sistemas de delivery aquí en la zona de capital y demás y son trabajadores que están absolutamente desprotegidos esto es solo la justita digamos algún algún vendedor de estos sistemas modernos de flexibilización y lo vendía como algo positivo dice que se viene la uberización de la economía que es el sistema de Uber donde hay grandes empresas que están intermediando entre la demanda y la oferta y gente que está dando la oferta pagándole una comisión a esa empresa y totalmente desprotegido sin ningún tipo de relación laboral o de vacaciones o de aguinaldo o lo que sea esto en Europa pasa mucho en Latinoamérica pasa mucho en Argentina está cada vez pasando más y por distintos rubros que se ponen a debatir esta solución y a debatir lamentablemente eso es escribirme como gobierno de 2016 y ahí voy a hacer antes de terminar un pequeño párrafo también de algo que no dije antes la destrucción que ha tenido el Estado argentino y muchos Estados del mundo que tiene que ver con que supuestamente son ineficientes son bobos son caros y un montón de cosas que hacen que cada rebaja tributaria sea festejada por los sindicatos y por la gente que no se da cuenta que es un suicidio porque también le quita servicios públicos y demás tiene que ver con destruirle la capacidad de planificación y regulación del Estado desde la dictadura militar el menemismo y los gobiernos han logrado que se destruya la capacidad de planificación de la economía y de regulación de la economía del Estado sin esa capacidad no hay forma de que el capitalismo haga un capitalismo de inclusión y un capitalismo con competencia lo que hay son monopolios y un montón de gente que cada vez más sobra entonces recuperar la capacidad de planificación del Estado que junto con los sectores privados delinea algún tipo de desarrollo que incluya a toda la población y que regule a los monopolios de los oligopolios e incluso trate de desarmar los monopolios de los oligopolios que tanto le cuestan por ejemplo los alimentos a la población sin eso la Argentina no tiene futuro puede ser un país chiquito exportador y que le sobra la mitad de la población y con un modelo a la chilena que tanto vendió el panquerismo pero eso la verdad desde el punto de vista social es absolutamente inviable Perfecto compañero la verdad que vamos a quedar a digerir esta entrevista es muy importante lo que nos has dicho hay que estudiar y la verdad es que bueno hay que devenir en esperanza yo creo porque tenemos un panorama muy complicado muy complicado pero bueno acá pasó Perón y Eva enseñaron la doctrina enseñaron esclarecieron a un pueblo que no debemos organizar y bueno hay que estar organizado para ponerle el pecho a la situación yo creo que hay que defender el único interior que hay que defender es el del pueblo y queremos una patria soberana la última y te agradezco mucho y te pido perdón por hacerte la última pregunta pero es muy importante para nosotros aprovechar esta comunicación contigo y te agradezco enormemente tu generosidad para con nuestro pueblo acá en el interior del Chaco que claramente nosotros vamos a replicar esta entrevista pero desde ya te doy muchísimas gracias por tu generosidad y te quería preguntar la última pregunta yo desde mi humilde conocimiento tuve me enteré que hay tres cuatro cuatro programas para afrontar la situación una es la de la UIA y la Unión Industrial la otra es de Roberto Lavagna con un sistema de paralelo al sistema laboral argentino reivindicar el trabajo informal la propuesta económica de una visión justicialista de Guillermo Moreno y la que vos me acabas de decir desde los movimientos sociales y algunos sindicatos si tenés conocimiento de esas cuatro que nos llega a nosotros como opciones ¿cuál crees que sería la más viable? yo en realidad estoy estudiando las cuatro no por afinidad precisamente con la de la UIA y la de la baña pero es compleja la situación y como bien decías antes acá lo que hay que hacer es que la gente tenga la capacidad de analizar la situación actual y las perspectivas de la Argentina porque la crisis económica financiera del mundo una crisis que además incluye una pelea por el poder mundial entre Estados Unidos y China es de alguna manera le pone mucha presión a la Argentina pero al mismo tiempo es una oportunidad esa oportunidad tiene que ver con que hoy no está claro cuáles son las medidas aceptables para el mundo y las medidas no aceptables hace un año hablar de que el Estado le tenía que pagar los sueldos a una gran parte de las empresas de un país era absolutamente impensable y sin embargo hoy está ocurriendo hace un año hablar de que se tenía que nacionalizar o no determinadas empresas porque estaban en problemas y esto no lo estoy diciendo solo por Argentina y Vicentín que salió mal sino por muchas aerolíneas de Europa y por muchas empresas incluso de Estados Unidos era impensable y sin embargo hoy es pensable y es ejecutable entonces las oportunidades que nos brinda esta crisis internacional son muchas la presión que nos mete también es grande pero lo que no se puede es decir que no hay otra salida que no sea la que nos dicta el poder económico extranjero y el poder económico local concentrado que siempre ha tirado a favor de sus intereses y nunca de la población argentina por eso tanto el proyecto de Moreno como el proyecto de los movimientos sociales y los sindicatos son dos proyectos que tienen absoluta prioridad por la población argentina y no por el interés de los acreedores por el interés de los pequeños monopolios pequeños quiero decir porque son poca cantidad pero inmensos monopolios que manejan la economía argentina en muchos sectores y por la bicicleta financiera todos esos son los que tienen prioridad o de alguna manera se vislumbra aunque no lo explica en la prioridad tanto en el de la Bahía como en el de la UIA y en lo que nos venga a dictar el FMI ¿cierto? así que cualquier proyecto que realmente sea peronista y que realmente venga desde las bases de la población como el de los movimientos sociales va a tener un futuro mucho más viable desde el punto de vista social político y económico lo otro además de ser nocivo para gran parte de la población es inviable socialmente porque uno no puede decirle a la mitad de la población a 20 millones de habitantes muchachos lo siento porque ustedes están excluidos y pensar que se la van a a bancar tranquilitos y no van a hacer nada eso es absolutamente explosivo y si es explosivo no es algo viable lo viable es un proyecto con inclusión y eso es básicamente peronismo todo lo demás que no implica incluir realmente a los 40 millones de habitantes y darles trabajo y darles dignidad es un proyecto que no es peronista y está del otro lado de lo que la población espera impecable compañero Juan Valerdi te damos un abrazo enorme te agradecemos muchísimo por haber estado compartido compartiendo con nosotros nuestro programa esta enseñanza esta cátedra y bueno un abrazo enorme bendiciones para vos y tu familia y esperamos poder tener una comunicación contigo acá en un tiempo para volver a tocar estos temas tan importantes muchísimas gracias compañero querido abrazo inmenso y espero que el gobierno vaya de a poco incorporando todo lo que le proponen la gente que realmente está pensando en el país y que lo incorpore junto con los equipos que ellos tienen y recupere el Estado argentino y el país que quisimos tener y que todavía estamos en opción de todo abrazo inmenso abrazo Juan Valerdi así es compañero queremos una patria justa, libre y soberana agradecemos mucho la comunicación que tuvimos con una persona que conoce en el campo del hacer en la gestión pública y desde el punto de vista del conocimiento académico ha pasado por nuestro programa primero la patria por FM el signo 105.1 tenemos una tanda de música y volvemos enseguida recuerden trabajadores ¡búrense! 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 hermanos que nunca ¡búrense! a los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos se nos ayuden hasta la vuelta en esta hermosa patria que se ha aumentada en esta hermosa patria a los que trabajan